Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy voy a hacer un haul Os voy a enseñar mis últimas adquisiciones Vamos allá Voy a empezar con algo más íntimo Un poquito sexy, muy mono, muy guay Que creo que os va a gustar bastante Bueno, a mí me enamoró Y es este sujetador de Intimissimi Que me flipa, mirad que espalda tiene De hecho ya ha salido en una foto de mi Instagram El día de mi cumple El top que llevaba era este Y muchos me habéis preguntado Pues eso, es de Intimissimi Y hay en muchos colores Yo me lo he cogido en negro Que creo que es muy sexy, te encaje Y también en blanco Ah, el precio, 25,90 Muy cómodo No es de los incómodos de llevar Con una camiseta estas así, como de pico Te lo puedes poner de diferentes maneras Como tipo top Yo creo que es una buena compra Ya veremos si le doy mucho uso o no Pero creo que sí Que creo que me va a molar Otra cosa que me encantó Este bañador de Calcedonia Me gusta porque se puede utilizar Tanto para bañarte Para irte a la playa Lo suyo porque es un bañador Pero es que ahora se ha puesto de moda Ponerse esto con vaqueros Los bañadores con vaqueros Pues oye, pues está muy bien Porque así puedes utilizar un bañador para dos cosas Y queda bastante bien Queda muy mono el tirantito El tiquitiqui aquí Pues eso, pues que está muy mono Por cierto, si queréis que os haga un vídeo Con mis últimos bañadores Me lo dejáis en los comentarios ¿Vale? Porque ya sabéis que me pongo enseguida a prepararlo Y os lo enseño todo A ver, tops Este verano Bueno, vienen Pero pisando fuerte Pisando fuerte O sea, a tope Con pantalones por aquí Que ya os enseñaré Ahora a continuación Uno que me he comprado Que mola bastante El color teja El color amarillo O sea, vienen como muy Muy fuerte Pues esto Tops Este de Stradivarius La verdad que en Stradivarius La colección que tiene Me está encantando Tienen un montón de cosas Por cierto Este también es de Stradivarius Es de color lila Y también es muy tendencia Este top es súper chulo Queda muy guay Pantalón tiro alto Con este top Es bastante sexy Pero bueno Lo podéis poner Luego a lo mejor Con algún collar Ya sabéis que llevan también Varios collares juntos Y tal O sea, un rollo Muy 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 chulo Y el precio Está bastante bien Son 15,99 Y se ajusta bien en el pecho Otro top Que no me pude resistir Es este También de Stradivarius Como veis Me han encantado Las cosas de Stradivarius De esta temporada Lo veo como muy guay Muy ponible Muy divertido 15,99 Y también es muy chulo No tiene tirantes Tiene manguitas Y es un color También que se puede combinar Bastante bien Y queda muy bonito Lo podéis poner con un aro Por cierto Estos pendientes que llevo También son de Stradivarius También os enseñé En una de mis fotos En mis redes sociales En mi Instagram Y me preguntasteis Que estos pendientes En forma de corazón ¿De dónde eran? De Stradivarius Vienen en un paquetito Con varios En forma de aro En corazoncito Y la verdad que están Súper, súper Me los pongo Y triunfan Como os he dicho El color mostaza El amarillo Viene fuerte Es muy tendencia Pues yo me he cogido Esta blusa También de Stradivarius Que se anuda Y queda muy guay Yo creo que favorece Si sois supersticiosos Los pongáis El color amarillo Hoy en teatro La gente No les gusta el amarillo Pero a mi la verdad Que en eso no soy supersticiosa Que queda muy mono Y es muy guay Así como fresquito Sueltecito Es una tela como muy ligerita O sea Me gusta Me gusta Pantalón Que probablemente Es verdad que yo Al principio Los veía y decía Ay yo no sé Si esto me lo pondré Si me lo pondré Y tal Pues he caído Y son estos Alto Altísimo Patancha Tipo campana Y con los tops Que os he enseñado Quedan super chulos O sea Es como un look Muy de ahora Muy actual Y muy guay El precio de este pantalón Creo que lo tengo por aquí 25,99 Y como no De Stradivarius De verdad me ha gustado mucho No sé He visto cosas muy chulas Y para variar un poco Os voy a enseñar este vestido De Harley Preppy Creo que lo he dicho bien Que es muy fresquito Muy de ahora de este tiempo Así de veranito Con una sandalia Que queda muy chulo Y es así fresquito Así tiene como vuelo El pecho La forma del pecho es chulo O sea Este también es una muy buena opción Y ahora os voy a enseñar Estos zapatos Que son muy ponibles Muy cómodos Que tienen un poquito de cuña Y son de Por lo menos Que es de la firma En la que soy embajadora Me gusta mucho La colección que tiene Está todo hecho a mano Y se hace En el Che En mi tierra En Alicante Ah Esta gorra Zara Esta gorra creo que ha sido El triunfo de la temporada Queda súper bien Queda muy guay Para ahora Para este tiempo Yo es que además En mi día a día Suelo ir con gorras Gorros Sombreros Porque el sol Como que no me sienta muy bien Soy un poco alérgica Me empieza a picar La cara Me salen como ronchones Entonces intento ir bastante protegida Y con factor de protección Hablando de cosas de belleza Os voy a enseñar Mis últimas adquisiciones Cada es una marca Que acaba de nacer Soy imagen de esta firma Pero tienen cosas De verdad Súper chulas Muy asequibles Con una calidad brutal Os voy a ir enseñando Poco a poco Cositas que tienen Y hoy Me he encantado Por los labiales Que además Los tienes en mate Y os lo voy a enseñar Así para que lo veáis Estos que lo tenéis En mate y en brillo Hay un montón de colores Pero ya sabéis Que el rosita Es uno de mis preferidos Luego está Los chubis Los chubis me encantan Son mate Este rosa Es el que llevo hoy Le puedes dar Al color más menos intensidad Dependiendo de la cantidad De producto que apliques Y luego están estos Que también son súper chulos Mirad qué color tiene Y me gusta mucho Porque tiene una línea Muy chula Muy bonita Muy limpia Cada dos significa O sea Es el tiempo que nos dedicamos A nosotros mismos Y luego está este El liquid mate Muchos colores De verdad muy chulos A un precio muy guay Y de muy buena calidad Y ya para terminar Os voy a enseñar Unos productos Para el cabello Nuevos Que estoy probando Mascarilla Serum Crema Y champú Una nueva línea De KeraStars Que además huele súper bien Y deja el pelo Muy guay Me está gustando bastante Para cabellos largos Para fortalecerlos Y para tener un largo bonito Pues eso Si queréis que os haga más haul Si queréis que os haga el haul de bañadores Bueno ya me decís Si os ha gustado el vídeo Le dais a like No olvidéis suscribiros Y el próximo martes Aquí estaré Con un nuevo vídeo Que será Que será Muchos besos Y como siempre os digo Sed muy pero que muy felices Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós